les voy a platicar un poco la experiencia que he tenido con mi husky desde que estaba cachorro era travieso más no poder yo creo que desde cachorro en total se ha comido yo creo que unos 20, 25 calcetines unas 4 o 5 cachuchas incluso se ha comido los plásticos con unos, creo que unos 10 cubrebocas también me ha mordido pantalones se ha comido pedazos de pantalones suéteres, bolsas, muchas bolsas incluso ha comido hasta aluminio, rollo no, o sea, ha comido cosas que dices Dios, que onda con este perrito ninguna de esas veces siempre lo he cuidado pero desde chiquito lo amarro en las noches o a veces estoy ahí con él y trato de cuidarlo pero nomás te descuidas poquito los que tienen estos perros yo creo que ya saben lo que tienen ya me están entendiendo perfectamente tú los descuidas poquito si ellos ya te agarraron algo yo les hice este video nomás para decirles de que a él no le ha pasado nada tarda alrededor como que de unos 24 horas yo creo menos defecar lo que se comió cuando defecan las cosas, defecan lo que se comió si es un calcetín, tela, bolsas, lo que haya comido lo defeca en forma de choto con caquita, a veces hay que estar al pendiente porque me ha pasado que se le atora entonces tengo que sacárselo con cuidado pero la verdad yo les digo que no se asusten puede que sí sea peligroso pero en mi caso ninguna vez ha pasado nada él sigue bien, sigue comiendo sigue perfectamente simplemente me ha pegado unos sustos muy feos porque a veces digo pues cómo va a ser del baño eso pero en fin solo vengo a decirles eso que después de alrededor de 24 horas desechan lo que ya se comieron y no se asusten no se asusten demasiado ni nada porque a mí me pasaba al principio y cuiden más a sus perros ellos la verdad no son perros de estar amarrados yo por eso le batallo mucho porque aunque tenga todo guardado o sea no falta que ya deje mi cachucha en el sillón y ya se me olvidó y pum este compita ya se la comió y así es de travieso mi husky y y y y Gracias por ver el video.